Se estarán preguntando qué está haciendo esta perra. Pues está poniendo a prueba su olfato mediante una práctica deportiva bastante reciente. ¿Pero qué es exactamente la detección deportiva? Es una disciplina que nace hace muy poquito, hace unos ocho años como necesidad. Porque el sentido más importante del perro, que es el olfato, no lo estábamos trabajando. Trabajábamos juego, trabajábamos agilidad, pero no olfato. ¿Esta disciplina vale para todos los perros? A partir de los seis o ocho meses pueden trabajar hasta senior. Tenemos perros trabajando de 12 y de 13 años. Y en cuanto a razas, tanto perros mestizos como cualquier otro tipo de raza pueden trabajar sin problema. ¿Pero qué es lo que buscan y olfatean con tanto ímpetu? Trabajamos con aceites esenciales. Tienen que haber sido extraídas de manera natural y no tener ningún agente artificial. Porque al final, tanto los perros como nosotros, vamos a estarlas oliendo constantemente. Empezamos con una cantidad de aceite suficiente que incluso los humanos podríamos detectar. Y poco a poco vamos bajando el punto de emanación hasta que es prácticamente imperceptible. Va buscando en todos los sitios donde puede haber olor y localiza el que lo tiene. En el momento en que usamos el clic le decimos, esto es exactamente lo que queríamos, has cumplido tu trabajo y ahora puedes cobrar. En este caso pueden cobrar con juego, con comida o con un acaricio. Para el perro la práctica de esta disciplina es como un juego, lo que serían unas extraescolares. Vamos, que es puro disfrute. Los perros vienen aquí una vez a la semana a disfrutar y a disfrutar con su olfato. Es la actividad lúdica por excelencia. Hay muchos, muchos clientes que nos dicen que el perro después de la tarde de olfato se pasa un buen rato dormido y relajado. Pero además supone un autorrefuerzo y les aporta muchos beneficios para su salud mental. Les permite tener más seguridad, les permite crear una experiencia en la resolución de problemas. A veces van a tener un obstáculo que no les va a permitir llegar. Entonces esto para ellos es autorreforzante, ellos cada vez quieren más. Al final, como decimos en Instinto Gandino, como es nuestro lema, sigue tu instinto. El instinto principal de un perro es el olfato y aquí intentamos ayudarles a que lo lleven a nivel más alto posible.